He presentado la primera de 16 denuncias en contra del señor Alfredo Adama. Esta primera fue presentada ante el Fiscal de la República y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. La ha seguido, aquí está. Sellada. Dentro de esto, mis abogados han juntado las pruebas suficientes para posiblemente adjudicar el lavado de dinero. Delito que es grave y que no alcanzaría fianza. Con lo cual me siento absolutamente tranquilo de que tengo las pruebas suficientes. Dentro de esta misma denuncia se encuentran nombres de conductores de televisión, entre ellos un tal Adolfo, que le ha ayudado a este delincuente. Así también presentaré un audio donde dice que el Fiscal General de la República, que es su amigo y que lo protege ante este tipo de delitos. La responsabilidad que va a tener todo esto ha sido dejada a mis abogados para que lleguen hasta las últimas consecuencias. Se atrevió a decir que yo había matado a mi mujer. Ahora lo va a tener que comprobar. Y no voy a descansar hasta haberlo metido en la cárcel. Y no voy a descansar hasta haberlo metido en la cárcel. ¡Gracias! ¡Gracias!